No se olvide meter a sus perros pulientos, sarnosos adentro de las casas. Por los cohetes. ¿Verdad, pimple? Mira el pul. Tembloroso. Chillón. Venga, chica, mi big baby. Venga, porque es ok, es ok. Es ok, mi big baby, mi big baby. Ok. Like, share, subscribe. Put your dogs, your fifi, your lulu. Whatever breed you got. In your house. Turn on the music. Full blast. Metan a sus perros hediondos. A sus casas. Mira mi perro. Todo asustado. It's ok, Paul. It's ok, YouTube. It's ok. And... Happy Thanksgiving. The 4th of July. Bye. 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 Bye.